Más de un, vámonos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fuerá a fuego! 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 ¡Vamos! 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 Típico partido de pretemporada donde buscábamos cosas que hemos ido trabajando durante pretemporada Con un rival de mucha entidad, de nuestra categoría, que nos iba a dar buena medida de lo que hemos trabajado Si hubiéramos ganado te hubiera dicho lo mismo, el resultado no era lo más importante Sí que es cierto que sacamos conclusiones del resultado, pero hoy nos vamos contentos con el trabajo y con lo que hemos visto y hemos enseñado Por la entidad de Levantes sabíamos que íbamos a pasar bastante tiempo sin balón Y teníamos que estar centrados en no sufrir, y creo que no hemos sufrido Los dos errores que hemos cometido en los dos últimos goles han sido en área contraria O sea que, bien por ahí, bien, o sea lo que queríamos trabajar lo hemos encontrado Y el Levanta nos lo ha dado, y creo que lo hemos combatido bien Y luego con balón pues también hemos estado cómodas, hemos creado ocasiones, hemos cometido dos buenos goles O sea que nos vamos contentos Y le habíamos puesto algo de foco esta semana en las AVPs, también por el inicio de calendario Sobre todo por los desplazamientos a Huelva y a Tenerife, que allí van a ser importantes Entonces le hemos puesto un poco el foco al AVP, hemos conseguido un gol, muy bien No hemos encajado en AVP, también muy bien Y bueno, luego evidentemente en juego también hemos estado bien Hemos metido un buen gol, una buena contra, bien dominada por la gente de arriba Bien, la verdad es que muy bien, el equipo muy bien Diez semanas de pretemporada, esto ha sido un túnel Ahora vamos a salir del túnel ya y vamos a competir Que es lo que realmente, por mucho que plantees los partidos amistosos y que le pongas objetivos No hay nada como la competición, no hay nada como la competición Todos tenemos muchas ganas de competir y bueno, pues la verdad es que justifica todo el trabajo que estamos haciendo Cada carrera, cada esfuerzo que hemos hecho, lo justifica el hecho de que el sábado que viene o domingo que viene Tenemos el primer partido de competición Hemos tenido muy buenas sensaciones hoy durante todo el partido Ya las tuvimos contra Villarreal, pero se nota que el equipo ha dado un pasito más hoy Se ha visto muchísimo mejor el juego, las disputas Creo que el equipo tiene muy buenas sensaciones Que cada vez vamos yendo a mejor y que creo que el equipo está más que preparado para el inicio de Liga Se ha visto un equipo muy seguro, contundente, hemos movido la pelota, las hemos movido a ellas Defensivamente hemos estado muy bien, también a balón parado y creo que estamos más que preparadas Y que tenemos muchas ganas ya de que empiece la Liga Tengo muchas ganas de debutar con este equipo y bueno, la verdad es que muy bien Cada día me voy viviendo mejor, voy creciendo poco a poco y estoy muy contenta Muy contenta con mis compañeras, con lo que nos pide el cuerpo técnico Y nada, deseando de poder debutar ya con esta camiseta Ha sido una temporada típica y es cierto que nos ha costado creernos que iba a empezar la Liga Y es por eso que estamos con muchísimas ganas Que como te decía, creo que el equipo está muy preparado en todas las líneas Y que vamos a Huelva con todo, sabemos que es un campo difícil, un rival difícil Pero bueno, estamos muy enchufadas